Bueno chicos, creo que vemos con un cuadro Esta vez Marca tiene este cuadro y ahí luego os veo de Marca Vemos que países bajos, o sea Holanda y Estados Unidos Están en un bloque, Argentina y Australia El que gane de ellos serán los que se enfrenten Brasil, Corea del Sur, Japón, Croacia Serán el de otro bloque Este es el bloque Al cual España no se enfrentaría hasta la final Vamos a decirlo así Y en el bloque de España, pues Inglaterra-Senegal Los que pasen de ahí se enfrentarán a un posible Francia o Polonia Luego Marruecos y España Y Portugal y Suiza Los que se enfrenten de ahí serían los que pasen Y luego con los de Francia Entonces, pues hasta la Semi No hay de los partidos que a la gente le puede gustar Atractivos de esta fase No hay ninguno a priori Pero todos los partidos son importantes Chicos, lo digo porque Se han perdido partidos en este Mundial Que se pensaron que no se iban a perder México, Alemania Bélgica Están fuera del Mundial ya Están fuera Así que Cuidado Yo lo que predije Lo que yo predije Está en mis vídeos Quien lo quiera ver Puede buscarlo ¿Qué digo con esto? Que en la siguiente fase Si pasan los favoritos Podemos ver duelos interesantes Más que posible Portugal España Inglaterra-Francia O Argentina-Holanda Por ejemplo Duelos Predecibles Que podrían pasar Pero para pasar esos partidos Hay que ganar los partidos No Digáis Gustavo ya piensa Que estos van a ganar sin jugar No Hay que jugar esos partidos Y ganarlos Para hacer estos duelos contigo Vale Y yo Perdonando lo presente Prefiero un Mundial Con los mejores Un Mundial Con los posibles mejores partidos Que se jueguen Y duelos interesantes A Mundiales de equipo Pequeños Que han pasado Porque se lo merecen Pasar Porque se lo han trabajado En el campo Que hoy yo valoro más A un pequeño Que te puedo dar la sorpresa Que a un grande Que ya te lo esperabas Y era predecible Pero que también me gustaría Ver duelos grandes Ya está Todo está dicho ¿Eh?